Te vuelvo a encontrar Tanto que te busqué Me han sido y sin luz Sonche y sonar tu voz Y el momento que me abrimos De mi no poder hablar Deje que hicieras Este instante Y no Puedo entender Que vas a hacer Si mi presencia Te haitera No puedo encabezar Pensando que era ser Reconstruible es la vida Tan como está Paz en La silenciabilidad No sucedió Reconstruible No es suficiente No es suficiente No es suficiente No es suficiente Algo quedará entre nosotros Y no lo puedes ver Entre el fuego y la ceniza Algo quedará Algo quedará Entre los dos Algo quedará Te vuelvo a encontrar Y no es igual Que ayer Todo lo que perdí Está muerto en vos Y sé que no Me encontrarás Otro lugar En el que te subes Algo quedará Algo quedará Y las cenizas Y algo que habrá Entre los dos Y algo que habrá Entre nosotros Entre los otros Entre los otros Entre todos y todos Y las otras Alucera Entre los otros Las cenizas que Dejaste ayer Nada cambiará Dejaste ayer Dejaste ayer Dejaste ayer Dejaste ayer Dejaste ayer Y algo que habrá Entre los otros Y algo que habrá Y algo que habrá Entre los dos Y algo que habrá Y algo que habrá ¡Gracias!